Los pueblos, sectores, barrios de todo el Estado de Miranda en el casi mes y medio de campaña que llevamos, desde que comenzó el primero de noviembre, nos hemos reunido con 10 sectores sociales, empresarios, trabajadores, educadores, profesionales de la salud, jóvenes, estudiantes, bueno, comunidades cristianas, católicas, evangélicas, no hay con quien no nos hemos reunido en el Estado de Miranda para ir construyendo una orientación ética y política de lo que va a ser nuestro gobierno, que es un gobierno a tiempo completo para escuchar a la gente. Pero por otro lado ha sido una campaña de un alto contenido popular revolucionario, como nos lo ha enseñado el presidente Chávez, escuchando, oyendo a la gente, ¿no? Uno ve al otro candidato, solo él habla. Yo más que hablar he escuchado a un pueblo que reclama tener un gobernador a tiempo completo, un pueblo que tiene proyectos, que tiene ideas, que tiene demandas, que quiere ser apoyado por el gobierno regional y en este momento no tiene gobernador. Dentro de esos problemas que le plantean, ¿pudiera usted identificar una característica que sea común en todo el Estado de Miranda? ¿Algún problema, si bien deben haberle planteado muchísimos, alguno que usted pueda referir que ha sido constante en todas las poblaciones que ha visitado? La inseguridad, y ligada fundamentalmente a la ausencia de patrullaje policial. En todas partes la gente dice, Poli Miranda desapareció. Aquí había un módulo de Poli Miranda y lo retiraron en el Atillo, por ejemplo, había un módulo, me dijeron, no, eso lo retiraron hace tres años, y comenzaron a haber delitos en el Jarillo que nunca habían ocurrido, una población totalmente tranquila. Estuve en un foro, el foro todavía Miranda en los Ruices, y se me acercó una señora, y se me acerca y me dice, yo soy opositora, y yo pensé, bueno, viene una descarga, y me dijo, ¿usted sabe por qué yo voy a votar por ti? Le dije, no, no lo sé, explique. Bueno, porque aquí, antes ustedes decían que en los barrios Poli Miranda no patrullaba, que solo en las urbanizaciones. Bueno, ahora ni en los barrios ni en las urbanizaciones. Entonces, en las urbanizaciones, en los barrios, en los campos, se perdió. A nosotros nos expropiaron la policía de Miranda, no sabemos dónde está. A nosotros nos expropiaron la policía de Miranda, no sabemos dónde está. A nosotros nos expropiaron la policía de Miranda, no sabemos dónde está.